Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera La hielera una sella bien llena La cuatrilla está en la tronca El caballo alterado listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Ponto que fuera madrugada Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas para un bloqueo Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y pierda pa' la playa, pariente Pariente trae la boca torcida Los ojos volteando por tanto bloquear Le golpea en un trago a su cara Pa' que se pegue una destrabada La burra tiene el rato pisteando La burra tiene el rato pisteando Ni un arte en pedazo Y el sol va a rayar Parece que ni una va a mochar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona, compa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscar la lavada para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Pu-pu-pu-puya, güey? ¿Pu-puya qué? ¡La en la playa! I- ... ... ...